Ricardo, te pregunto, los jugadores de fútbol piensan en el próximo partido y te quiero preguntar por Carancho, el policial que se viene. Si querés preguntar por Carancho, lo que tendrías que haber hecho es no ponerte en el lugar en el que te pusiste. Deberías haber dejado que Martina Guzmán y Pablo Trapero. Ricardo Darín y Martina Guzmán. Carancho, de Pablo Trapero. Si querés preguntar por Carancho, lo que tendrías que haber hecho es no ponerte en el lugar en el que te pusiste. Deberías haber dejado que Martina Guzmán y Pablo Trapero. Escuchame un segundo, bajá un cambio y escuchá. Deberías haber dejado que ellos se quedaron acá, que era lo que íbamos a hacer. Bueno, eso lo hace la de prensa. Hoy nos preguntábamos todos, ¿vino el árido o vino el remador? Vino el árido. Está bien, ¿viniste? ¿Vos sos el árido? No, 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 vos sos. ¿Vos sos el árido? Nosotros vinimos a preguntarte a Martina. Ok, ok, perdóname entonces. Perdóname. Gracias por rescatarme. No, por favor, un placer.